¿Quieres saber cómo de fieles han sido los tres primeros capítulos de los anillos de poder? Pues vamos a analizar los tres primeros capítulos de esta segunda temporada y a compararlos con los libros, viendo así lo bueno y lo malo de este inicio de segunda temporada. Yo soy Freakmaster La temporada comienza con un prólogo al inicio de la segunda edad, donde vemos a Sauron en su primera forma, autoproclamándose el nuevo señor oscuro tras la falta de Morgoth. En su coronación, Adar y los orcos lo traicionan, y lo matan, aunque el tío resiste, ya que él no es un humano, sino un Ainur, una especie de ángel caído. Pero si queréis saber más sobre Morgoth, los Ainur y en definitiva, enterarte mejor de todo, mírate este vídeo donde te cuento todo lo más importante desde la creación de la Tierra Media hasta justo este momento, cuando empieza la segunda temporada, cuando Morgoth es capturado y Sauron se autoproclama el nuevo señor oscuro. Además, en este vídeo conocerás nombres a los que van a estar referenciando durante toda la serie. Una vez muerto, lanza una especie de rayo de hielo por la boca, congelando todo el paraje de Mordor y desapareciendo. Cayendo su sangre entre las grietas del suelo, hacia el interior de la montaña, donde su ser seguía vivo y la sangre fue absorbiendo pequeños insectos y roedores, hasta conseguir absorber una forma humana, y así adquirir su forma de Halbran tal y como lo conocimos en la temporada 1. Lo vimos acompañar a unos hombres en barco, hacia donde lo que yo intuyo era Númenor, y son atacados por un dragón marino y acaba en las tablas del mar justo donde Galadriel lo encuentra en el primer capítulo de la serie. Llegamos así al presente, donde ha sido capturado por los orcos de Adar y llevado ante este para así convencerlo de que lo suelte. Esto ya me lo explicaréis, para qué se deja capturar para luego convencer a Adar de que lo suelte para ir a Eregion. O sea, la serie va mejorando pero aún tiene cositas. Llegamos a Lindon, donde Elrond no quiere entregar los tres anillos, pues cree que pueden estar corrompidos por Sauron, y vemos la aparición de Kirdan, uno de los más sabios elfos que quedaban en la Tierra Media. Y finalmente, tras ver qué hacían con ellos, Kirdan, Galadriel y el rey Gilgalan se ponen los anillos, y Elrond totalmente en contra no quiere saber nada del tema y les dice que serán cómplices si el mal vuelve y Sauron regresa con ellos. Y vemos al desconocido este, que yo sigo pensando que es Gandalf, y creo que ya todos estaréis de acuerdo conmigo, y lo vemos tener premoniciones de un mago oscuro. Ya en el segundo capítulo, en Hasagdum, vemos como una especie de terremoto destruye los espejos que reflejan la luz del exterior, acabando así con todas las cosechas de los enanos. Y nos presentan a Narvi, otro de los enanos que no conocíamos y es muy importante en los libros. Y vemos como las pelosas intentan buscar un nombre para el desconocido, y este les dice que hasta que no lo escuche no sabrá cuál es. Y también lo vemos encontrando lo que parece que va a ser su vara mágica. En Lindon vemos como Galadriel tiene una visión donde Celebrimbor muere, y es entonces cuando le pide a Gil-galad poder ir a Eregion a advertirle, y este le dice que solo podrá ir si Elrond la acompaña. Y aunque en principio se niega, finalmente acepta. Gil-galad mientras manda mensajeros para advertir a Celebrimbor. Por otra parte vemos como Sauron llega a Eregion e intenta convencer a Celebrimbor para que le deje entrar. Este se niega, pues Galadriel se lo dijo al final de la primera temporada, que nadie debía fiarse de él. Los mensajeros de Gil-galad han sido atacados por el camino, al parecer por Sauron. Esto también estaría bien que nos lo hubieran explicado. Y una vez dentro de Eregion lo engaña diciéndole que es un enviado de los Valar para ayudar a proteger a la Tierra Media, y lo vemos salir del fuego convertido en su forma élfica autoproclamándose a Natar, el señor de los dones. En el capítulo 3 vemos como Adar ya se prepara con los orcos para la guerra, y vemos a un troll bastante chulo, y vemos una de las escenas más polémicas de la serie en redes hasta el momento, donde tenemos a un orco macho y un orco hembra como arropan a su bebé orco. Y vale, para los que se lo van de entendidos, que pensáis que esto se lo han inventado, pues siento decepcionaros, pero no. Lo he inventado por chulo que quedara en las pelis de Peter Jackson era que los orcos nacían del barro. Pero no, porque como ya explico en ese vídeo que os he dicho al principio, en el origen de la Tierra Media, los orcos no son más que elfos corrompidos por Sauron, y tras años viviendo en las cavernas y comiendo lo que comían, pues la evolución les llevó a eso. Algo así como Gollum, quien antaño fue un hobbit. Pues esto básicamente es lo mismo. Así que los elfos, o sea, ya sé, ahora ya los orcos, se reproducen igual que los elfos y los humanos, como todos nosotros. Vemos como Isildur sigue vivo y está en la cueva de Ia la Araña, pero el caballo de Isildur aparece por allí y acaba escapando en él. Lo vemos encontrarse con una humana que al principio le ataca pensando que era un orco, y son emboscados pero llega a Arondir y lo salva, aunque atrapan al caballo de Isildur. Y una vez en Pelarguil, vemos como Browning, la novieta de Arondir y la madre de Sio, ha muerto. Y poco más, vemos como Cio ayuda a Isildur a recuperar su caballo. Pasamos a Númenor, donde Ea Arien traiciona a la reina posicionándose de parte de Arfarazón, ya que lo culpa de la muerte de Isildur, porque ella cree que ha muerto en la guerra. Aún así vemos la coronación de Miriel. Ea Arien aparece con la palantir, o sea, la bola mágica, y los Númenorialos se rebelan contra ella y piden como rey a Arfarazón. Y en Eregion vemos como Sauron convence a Celebrimbor de que tiene que fabricar más anillos para los enanos, y así puede salvar Hasagdum, y también para los hombres, y así podrán todos protegerse del mal. Y le dice que Gil-galad no le dejará, pues ve a estas razas como inferiores, haciéndole ver que la única manera de hacerlo es que el rey no lo sepa, y que Celebrimbor manda mensajes al rey felicitándole por los tres anillos que tiene y ya le funcionan, y diciéndole que cierra la forja. De esta manera el rey creerá que sus mensajeros llegaron y todo está bajo control. Y este sería el resumen de los tres primeros capítulos, y ahora ya pasamos a lo bueno. Vale, lo mejor para mí de la serie por el momento es el primer capítulo, con esta intro explicando cómo Sauron acabó convirtiéndose en Halbran hasta que Galadriel lo encuentra en el mar. Me parece bastante chulo y le da sentido a todo. Aunque la trama no corresponde con el canon, pues en los libros los orcos en ningún momento lo traicionan, pues le temen por encima de todo, no me ha sacado esto de la serie. Y me ha gustado también ver cómo va absorbiendo seres hasta volver a alcanzar su forma humana, que en el libro no lo explican exactamente así, pero es que tampoco te explican cómo lo hace, así que tampoco sería un error. También me ha gustado mucho, como os he dicho, la presentación de personajes importantes como Kirdan y Narvi, la fidelidad de algunas cosas, como lo de los orcos, que ahora son más familiares de lo que pensamos, y que seguirán siéndolo hasta que Sauron lo someta al anillo único. Y también la presentación de Sauron como Anatar en su forma élfica. También me ha gustado mucho el detallito de que el caballo de Isildur lo encontrará, ya que en los libros nos explican que hay un vínculo muy fuerte entre el caballo Númenoriano y su jinete. Así que esto para la gente que está diciendo, madre mía, ¿cómo puede haber llegado el caballo hasta ahí? Pues bueno, en los libros también está, que ahora ya hemos llegado a un punto en el que cualquier cosa que no os guste os vais a quejar, porque ya le estoy dando hate a la serie, que yo soy el primero que la criticó en su primera temporada. De hecho, ahora vamos a eso, a lo malo de esta segunda. Y es que aunque la serie tiene mejor ritmo que la anterior temporada, han ido reduciendo tramas que no le importan a nadie, veo aún la serie muy partida, entre la parte de los elfos y Sauron, que es lo mejor, junto con los enanos, y la trama de Gandalf y los pelosos, y también los Númenorianos, que ahora mismo nuestras tramas no le interesan tanto a nadie. No terminas de empatizar aún con esta parte de la trama ni con esos personajes, además veo muchísimas conveniencias de guión que te tienes que comer sí o sí y sin explicación alguna. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si es así puedes dejarme un buen like, suscribirte si no lo estás ya, y nos vemos en el próximo vídeo. Me adoran como cabrones.